Bueno, fundamentalmente porque es el que nos sustenta el cuerpo y a través de los pies nos desplazamos y un dolor en el pie pues hace que toda la cadena cinética del cuerpo humano pues se vea afectada y pueden aparecer dolores asociados en una rodilla, en una cadera, incluso en una espalda. Entonces, no solo es un motivo de alarma el dolor en el pie en sí, sino cualquier dolor en rodilla, cadera o espalda sin que haya habido un traumatismo brusco y que aparezca progresivamente puede estar relacionado con un mal apoyo. Cada vez que caminamos el suelo ejerce una fuerza de presión sobre nosotros y si nuestra musculatura, nuestros ligamentos y nuestros huesos no están preparados para esa actividad deportiva va a aparecer dolor, va a aparecer inflamación, va a aparecer enrojecimiento. Cuando tenemos un dolor en el pie lo primero es visitar a un profesional como el podólogo para que detecten dónde está el problema, si está en el tipo de huella o en la técnica del ejercicio en concreto donde se produce la lesión. Pero que duda cabe que las soluciones van a estar teniendo una buena musculatura del cuerpo, una buena preparación física, un peso saludable, un buen descanso que es igual de importante y un zapato idóneo para cada actividad.